Hoy damos inicio a nuestro carnaval con la audición de los colectivos coreográficos, 15 colectivos coreográficos que nos están acompañando hoy y es la invitación con la presencialidad, volvemos a la normalidad con toda la senda al Carnaval de Pasto 2023 en la gran capital. Han estado ensayando todo domingo a domingo, entre semana en las calles y hoy es como su examen final, aquellos que logren pasar van a tener ese bonito orgullo de tener el primer año, el primer carnaval después de pandemia, eso no lo tiene casi nadie y podemos decir con orgullo que somos sobrevivientes de una pandemia y volvemos a un carnaval presencial. Felicitar primero que todo a todos los colectivos, se nota el gran esfuerzo que han hecho, se nota el trabajo, se nota el amor, se nota mucho la cultura que le colocan a cada colectivo, pues hasta los que hemos mirado hasta ahorita, se nota las tradiciones que todavía conservamos acá, los colectivos que han pasado se les nota mucho la energía, el amor. Es un momento de suprema alegría porque vemos prácticamente ya en escena todo lo que se ha trabajado en las tres modalidades que son música, danza y zancos.